Ahora da tu mejor golpe, chico rudo Esta carta mágica Creo que voy a colocar una carta boca abajo y eso será todo ¡Es tu turno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Perfecto! Voy a activar mi arma secreta ¡Es tu turno! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! Esta carta mágica ¡Perfecto! Voy a activar mi arma secreta Ahora voy a mostrarte lo que es un buen duelo ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 Vale, vas a agregarme y para adersar. ¡Gracias! 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 ¡Mira, tu amigo! ¡Mira, tu amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Es tu turno! ¡Ah, no! Nada mal, ¿verdad? Esta carta mágica me dejará tomar una carta de tu baraja ¡Vaya, vaya! Con esta carta mi combinación no va a estar completa Pero me va a dar suficiente poder ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, no puede ser! ¡Es tu turno! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! Esta carta mágica Esta carta mágica ¡Es tu turno! ¡Perfecto! ¡Puedo activar mi arma secreta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es tu turno! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Ahora voy a mostrarte lo que es un buen duelo! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Es tu turno! ¡Ah, no! Nada mal, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Perfecto! ¡Te atrante! Creo que voy a colocar una carta boca abajo y eso será todo. ¡Es tu turno! Nada mal, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Perfecto! ¡Voy a activar mi arma secreta! ¡Nada mal, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo pude perder con un principiante? ¡Gracias, las damas primero! Creo que voy a colocar una carta boca abajo y eso será todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tu turno! Esta carta mágica... ¡Es tu turno! 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 Mal, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah, no! Nada mal, ¿verdad? ¡Esta carta mágica! ¡Es tu turno! ¡Perfecto! Voy a activar mi arma secreta Ahora voy a mostrarte lo que es un buen duelo Primero usaré la carta de Renace el Monstruo para regresar a un viejo amigo ¡No puede ser! ¡Ah, no! ¡Es tu turno! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 Esta carta mágica. Creo que voy a colocar una carta boca abajo y eso será todo. Es tu turno. ¡Oh, no! Nada mal, ¿verdad? Ah, ¿qué es eso? No, no, no. Esta carta mágica. Esto es tu turno. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que voy a colocar una carta boca abajo y eso será todo. ¡Es tu turno! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! Voy a activar mi arma secreta. ¡Vamos! ¡Vamos А! Ahora voy a mostrarte lo que es un buen duelo Nuestro turno Oh, no puede ser Ahora voy a activar mi carta de trampa No puede ser Cuando me muerenrine Todorando la 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 es Después de ser la lucha ¡Aigtada ya! Aquí tenemos la lucha No hay una lucha ¡A que se puede ser el de las manos! ¡A que se puede ser el de las manos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pude perder con un principiante?